¿Por qué estamos cumpliendo con el compromiso que habíamos adquirido con el alcalde de poder mejorar las infraestructuras de la carpeta sintética de Lucio Fariña? Porque como lo he dicho yo, en nuestras intervenciones donde se me ha consultado respecto al cambio de la carpeta, este estadio no ha sido usado como corresponde. Ha sido abusado. Cuando digo que ha sido abusado me refiero a que aquí no solamente juega a San Luis y en buena hora que lo haga. Abre el espacio al fútbol amateur, donde hemos vivido experiencias tremendas, donde se les niega el espacio digno que también corresponde a una experiencia, a una práctica deportiva tan importante como el fútbol amateur. Y decidimos que fuera pasto sintético no por poner obstáculo al fútbol profesional ni por dificultar el trabajo de los jugadores, sino por lo que aquí se ha dicho. A mí como alcalde me plantearon que el pasto natural lo podíamos ocupar dos veces a la semana, máximo tres veces a la semana. Y la verdad es que este es un estadio municipal que tenía que estar al servicio de todos. Por eso optamos por el pasto sintético. Y tiene uso de 10 a 12 horas diarias. Y hoy día vamos a recibir los recursos para que a partir de mañana se inicie la licitación y podamos empalmar con el nuevo pasto sintético en el inicio de la competencia del fútbol profesional en el mes de enero. Quiero decirles que vamos a elegir la mejor tecnología disponible. Y hemos hecho una incorporación en la licitación que es clave. Es pedir la certificación FIFA. Para que cuando vengan los equipos a Quillota podamos mostrar que está certificado. Esta hay que sacarla cada dos años. Por lo tanto nos urge el mantenerlo en las mejores condiciones. Pero también plantearle al fútbol chileno, al fútbol profesional, que es un pasto de altísimo nivel y que reúne las mejores condiciones.